Segunda hora de la mañana en Es Radio, también en el 125 de Movistar y en Internet y bájense el podcast... ...y estos días hay que seguir todo lo que pasa y todo lo que se dice y aquí se lo decimos... ...pues como siempre, con claridad excesiva para algunos... ...después de lo que está pasando, después de lo que se está viendo en Cataluña... ...después de 38 años sin hacer absolutamente nada con claridad... ...pues esto es lo que pasa cuando se, primero cuando se miente, después cuando se engaña... ...y luego cuando se buscan paños calientes, bueno, mesura, proporcionalidad, o sea, nada. Sigue un calor bochornoso a juego con las circunstancias, en Madrid hoy nos vamos a ir a 31 grados... ...en Sevilla a 39 grados, que no está mal, y la mínima, la mínima, la envidiable mínima... ...diga lo que diga Luis Herrero, 5 grados en Soria. Bien, vamos a contarles, ya saben lo que opinamos. No tenemos gobierno en España, no tenemos España porque no tenemos gobierno, tenemos una nación... ...no tenemos un Estado, tenemos 50.000 soldados, tenemos 60.000 policías, tenemos 75.000 guardias civiles... ...y no nos sirven de nada, tenemos miles de jueces, tenemos miles de fiscales, no nos sirven de nada... ...porque los que tienen que dar las órdenes, que es el gobierno, que sale del Parlamento... ...es un atajo de eunucos, cobardes, pusilánimes o redomados traidores, que de todo hay. Ayer cuando vi a Bolita de Azufre saliendo muy campanuda y diciendo que era abochornante, abochornante... ...dice que era abochornante, toda la vida se ha dicho bochornoso, en Valladolid también, abochornante... ...bueno, pues sinceramente yo me sentía abochornado por tener a esa cosa que es la que ha organizado... ...el duopolio televisivo que le ha dado el poder a los comunistas en España, a Podemos... ...que ayer fueron decisivos con su abstención, absolutamente decisivos... ...es el tercer partido nacional, es el partido mimado de la sexta, de la cuatro, de Soraya y de Rajoy... ...tengan ustedes, usted eso ya lo ha dicho, sí, pero se ve que no lo digo lo suficiente... ...es el partido de Mauricio Casals y de Berlusconi, de Carlotti y de Basile... ...es el de Antena 3 y Telecinco... ...y es el de la primera cadena de televisión española que se ha convertido con Gundín... ...en una cochambre ridícula, en una parodia grotesca de TV3, es TV3 2... ...¿por qué? ¿Por qué? Porque con 50.000 soldados, 70.000 guardias civiles y 60.000 policías... ...y miles de jueces y de fiscales, en España no hay nadie en el Ejecutivo dispuesto a hacer cumplir la ley... ...cuando por la fuerza se da un golpe de Estado, por la fuerza hay que impedirlo... ...don Mariano, o sea, don Patuflo, don Vagancio, don Prudencio Galvana... ...ayer propuso un incidente de no sé qué, ante el Tribunal Constitucional... ...vamos a ver, un golpe de Estado no es un hecho legal, es un hecho ilegal por definición... ...y se lo combate con la fuerza, el ataque a un banco no es una cosa discutible... ...es que o dan asalto en el banco o no asalto en el banco, esto es tan sencillo como eso... ...así que vamos a empezar las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo... ...remitiéndonos a lo esencial, a lo fundamental, estamos ante un golpe de Estado que busca la destrucción de España... ...un golpe de Estado que no se limita a la independencia de Cataluña... ...este fin de semana, mientras Echeminga Dominga huía a Madrid, supongo que se va a hacer cargo... ...de los lavabos de Matadero, digo, donde han dejado la sala de terneras... ...el tiempo tenía unos, incluso más nobles, donde despiezaban las terneras... ...para hacer actos de homenaje a la independencia de Cataluña... ...con el dinero de todos en el Ayuntamiento de Madrid, que a ese extremo de miseria hemos llegado... ...pero todo eso es Podemos, y Podemos es el fruto televisivo del PP y el fruto político del PSOE... ...conviene recordarlo, hay una imagen tremenda de lo que sucedió ayer que lo resume perfectamente... ...está una tía, que es una tía, la Forcadell, que era la jefa de la llamada Asamblea Nacional de Cataluña... ...es decir, de un poder paralelo, de un poder que es ilegal... ...con esa especie de chepa y unas sombreras que tiene para, no sé, para asemejarse a Hans Rom, supongo... ...así inclinada sobre el ambón de la presidencia del Congreso... ...y debajo, Inés Arrimadas, que ahí le estuvo muy echada para adelante y tal, más vale tarde, dicen... ...no, tarde es tarde, pero en fin, guapa a rabiar, como es ella, con las manos juntitas... ...que parecía la Virgen Macarena, pidiéndole a Pilatos, por favor, por favor, que indultara a su hijo... ...en política, ante hechos de fuerza, no se piden las cosas por favor, se luchan, se pelean... ...España está ante un hecho de fuerza, un hecho profundamente ilegítimo, absolutamente ilegítimo... ...tiene que usar legítimamente la fuerza... ...la fuerza en todos los sentidos, el primero, el económico... ...todos los funcionarios que participen del golpe de Estado contra España, quedarán automáticamente despedidos... ...todos, usted está en una empresa y se lleva las bombillas, inmediatamente lo despiden... ...usted está, es funcionario del Estado español, participa en la destrucción del Estado español... ...que es como romper la puerta, inmediatamente queda usted despedido... ...no, es que me lo han dicho, muy bien, ¿quién se lo ha dicho ese? Despedido está también... ...automáticamente... ...por supuesto, hay que poner en marcha todo el mecanismo legal... ...desde la Ley de Seguridad Ciudadana, al artículo 155, al Código Civil, al Código Penal y al Mercantil... ...y todos los golpistas, todos los golpistas a la cárcel... ...y no hay otra situación, dice, voy, ¿habrá grandes? Sí, sí, por supuesto, habrá grandes... ...naturalmente que habrá, hombre, se ha dejado 38 años, montar la que montan... ...montar en el Nou Camp, en la guerra contra España, silbar al himno y el rey ahí... ...aguantando que le silben, sin tener el decoro de dar media vuelta y largarse... ...porque está rodeado también de eunucos y miserables... ...bueno, estaba un tío que está en la cárcel y otro que se ha largado a París... ...es que también las compañías de su majestad, pues son las que le tocan al pobre... ...pero estamos ante el primer paso para la destrucción de España... ...este fin de semana, hubo una reunión de la CUP... ...en la que se proclamaron los países catalanes confederales... ...que incluye la absorción de una parte de Aragón... ...por supuesto, de Mallorca, que está prácticamente consumida y consumada... ...y de la Comunidad Valenciana... ...¿qué hacen el Partido Popular y el Partido Socialista en el partido... ...bueno, en los dos, los tres reinos de Aragón... ...porque Cataluña nunca fue reino, fueron unos condados... ...nada, absolutamente... ...nada... ...nada... ...pero nada es nada... ...bueno, sí... ...los alcaldes de los seis pueblos de Teruel... ...donde se habla chapurreado... ...uno de ellos... ...es el del obispo este... ...cobarde... ...el Omeya... ...más bien Omeya... ...que se nos ha debido islamizar... ...estos ya se han hecho catalanistas... ...uno de ellos, alcalde del PP... ...llamó a un consejero de Educación de la Generalidad... ...a rendir gira por Teruel... ...por las nuevas colonias... ...esta colección de mamarrachos acomplejados... ...es lo que nos ha llevado a esta situación... ...pero repito... ...vean... ...vean la imagen... ...de Inés Arrimadas... ...que es la viva imagen de España... ...pidiendo por favor... ...que no la maten... ...no hombre no... ...las cosas no se piden por favor... ...sobre todo ante una especie de... ...de gorila... ...que está ahí arriba... ...bueno ya la vieron... ...la forcabelo... ...que ha sido toda la vida... ...una petarda... ...que vale para lo que vale... ...pero para eso vale... ...para eso sí vale... ...la que no vale para nada... ...es la vicepresidenta del gobierno... ...que hace un año nos estaba diciendo... ...que con el diálogo estaba controlado... ...que quitó al viol y puso al millo... ...¿dónde está millo?... ...que era el que le llevaba... ...el maletín de los sobornos a Durán y Lleida... ...esa ha sido la gran política... ...de la distinguida duopolia... ...pero en fin... ...Pablo Planas estaba allí... ...lo ha contado directamente... ...y además maravillosamente... ...en Libertad Digital... ...conforme se fue desarrollando... ...lo que duró... ...pues no sé si son 11, 12 o 13 horas... ...porque aquello fue... ...absolutamente agotador ayer... ...Pablo muy buenos días... ...muy buenos días Federico... ...cuántas horas al final estuvisteis ahí... ...al pie del cañón... ...bueno el cañón que disparaba contra España... ...dicho sea de paso... ...pues casi desde las 9 de la mañana... ...desde la convocatoria de la mesa... ...en fin... ...para admitir a trámite... ...la ley del referéndum... ...hasta la firma de la convocatoria... ...que se produjo ya... ...pues pasadas las 11 de la noche... ...la solemne firma... ...del decreto de convocatoria del referéndum... ...con el gobierno en pleno... ...y las... ...y las asignaturas... ...de todos los consejeros. Vamos por partidos... ...en primer lugar... ...Podemos... ...que es el tercer partido... ...en España... ...el Coscubiela... ...se puso muy campanudo... ...pero a la hora de la verdad... ...los de Podemos... ...se han abstenido... ...ante el golpe de Estado. No sé si son ya dos o tres... ...facciones las que confluyen... ...en esa... ...en esa extraña alianza... ...por un lado está... ...Podemos... ...lo que es... ...el Podemos más español... ...más anti español... ...con el hermano de Antifachenque... ...el argentino... ...con el argentino... ...y con la... ...señora esta... ...que retiraba las banderas españolas... ...no sé... ...Ángels Martínez... ...pues no, no... ...pero imagino que la habrán denunciado... ...por robar... ...no... ...porque es que encima son ladrones... ...esas banderas no son suyas... ...le ha feo la conducta... ...a la presidenta del Parlamento... ...eh... ...simplemente... ...eh... ...está esa parte... ...que son partidarios... ...de la consulta, etcétera... ...aunque no se sabe... ...son partidarios del sí o del no... ...y después está... ...iniciación por Cataluña... ...y... ...en fin... ...Coscubila viene de ser... ...de... ...la cara de... ...de Comisiones Obreras... ...en Cataluña durante años... ...no... ...y... ...y... ...hombre... ...desde un punto de vista... ...retórico... ...fue... ...caso diría... ...tuvo una exposición... ...casi luminosa... ...en comparación... ...con todo lo demás... ...diciendo que ahí es lo que... ...estaban pisoteando... ...los derechos de la oposición... ...que no es partidario... ...de que... ...de que hay un referéndum... ...en Cataluña... ...incluso de que... ...se disuelva España... ...en fin... ...pero... ...que no se podía hacer de esa manera... ...que lo que estaba era contribuyendo... ...a deslegitimar... ...más... ...la causa... ...separatista... ...o sea que no estaba en contra del fin... ...sino del medio... ...eso es lo que él decía... ...decía... ...yo no me quiero parecer nada... ...a estos señores de la oposición... ...que son unos carcas... ...pero... ...fachas españoles... ...este es de comisiones obreras... ...el que representa a la clase obrera... ...con V... ...sí... ...con V de vendetta... ...ah... ...pero bueno... ...en fin... ...de su intervención... ...hubo un momento... ...en que incluso llegó a... ...a elevar los ánimos... ...de los diputados de la oposición... ...que ayer... ...estuvieron especialmente activos... ...y... ...especialmente incómodos... ...para... ...Junes Persi... ...y para la CUP... ...que pensaban... ...en sustanciar... ...el trámite... ...de la ley del referéndum... ...de manera... ...solemne... ...sin problemas... ...con la foto de rigor... ...entrando en el telediario... ...el mediodía... ...se contaban con un escenario... ...pues en fin... ...de diputados emboscados... ...que... ...que ponían toda clase de pegas... ...pegas... ...que encima además... ...se atenían... ...escrupulosamente... ...al reglamento... ...ya de los principios... ...que recién esa... ...o que regía... ¿Cómo fue... ...pablo... ...por partidos... ...el comportamiento... ...empecemos... ...que si queremos... ...de mayor a menor... ...en el caso de... ...de Ciudadanos... ...que vi ya por la mañana... ...que Espejo... ...me parece que lo tendremos... ...hoy a las nueve y media... ...no... ...eh... ...a las nueve y cuarto... ...eh... ...Espejos ya se peleaba... ...en la propia mesa... ...se peleaba... ...se peleaba con la déspota esta... ...la Forcadell... ...que no le dejaba hablar... ...es un momento... ...de una violencia... ...que yo no he visto nunca... ...en ningún parlamento... ...claro... ...sí... ...fue un momento muy tenso... ...Espejo... ...intentaba hablar... ...en calidad de... ...vicepresidente... ...de... ...de la mesa... ...y del parlamento... ...Forcadell... ...se lo negaba... ...no es Forcadell... ...pues que así era... ...esas maestras... ...malas... ...de los... ...de los años 60... ...no, no... ...la Rotemeya... ...exacto... ...y... 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 ...protagonizó... ...una parte del pleno... ...al bajarse... ...de la... ...del estrado... ...donde están los... ...digamos... ...las autoridades del parlamento... ...y irse hasta la bancada... ...de Ciudadanos... ...para poder hablar... ...y para poder denunciar... ...que lo que se estaba produciendo... ...y además de un atropello... ...era una chapuza... ...desde el punto de vista... ...reglamentario... ...que... ...consiguieron... ...unos y otros... ...entre el PP... ...el PSC... ...y Ciudadanos... ...eh... ...que... ...que el pleno se interrumpiera... ...cuatro veces... ...en fin... ...para... ...por lo menos molestar... ...digamos... ...la exhibición en TV3... ...molestar una barbaridad... ...molestar como nunca... ...y... ...y... ...e irritaron... ...a... 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 ...a Junqueras... ...como nunca había ocurrido... ...en una... ...en lo que sería... ...la última jornada... ...verdad... ...de una legislatura... ...para olvidar... ...pues los... ...diputados de la oposición... ...estuvieron bien... ...y sobre todo... ...estuvieron bien... ...la segunda... ...de los segundos... ...las segundas espadas... ...es decir... ...Camizosa... ...espejo... ...Santi Rodríguez del PP... ...o Alejandro... ...Ferran Pedrén... ...del Partido Socialista... ...mejor incluso... ...que los... ...que sus líderes... ...y la... ...ahora... ...hoy... ...queda algún trámite... ...por rematar... ...la cosa esta... ...de la transitoriedad... ...que se han inventado... ...sí... ...queda por rematar... ...la transitoriedad... ...y acabar de sustanciar... ...el Pleno Ordinario... ...que tenían que aprobar... ...una serie de leyes... ...relativas a... ...aspectos... ...agrícolas... ...agropecuarios... ...es decir... ...que eran para lo que... ...en principio estaba... ...convocado el Pleno... ...pero... ...ah... ...no sé si la ley... ...de transitoriedad... ...la abordarán hoy... ...la abordarán... ...en el Pleno Extraordinario... ...de mañana... ...o lo dejarán... ...para el 20 y 21 de septiembre... ...que también... ...que hay un Pleno... ...convocado... ...eh... ...en plena campaña... ...digamos ya... ...del... ...del referéndum... ...y en el que podrían dar curso... ...a la ley de transitoriedad... ...que aprobarán... ...en cualquier caso... ...antes de... ...aprobarán... ...o harán con ella... ...como que lo aprueban... ...antes del 1 de octubre... ...porque una... ...la última disposición... ...de esa ley... ...dice que si... ...en caso de que la... ...de que no gane... ...la independencia... ...el agente... ...vote no... ...pues... ...esta ley se autodestruirá... ...que es lo que viene a decir... ...en todas estas normas... ...en caso de que gane el no... ...pues que ganan... ...fuera de... ...pero como no va a participar... ...la oposición... ...pues... ...pues... ...ya se sabe... ...bueno pues... ...pablo... ...cuando... ...cuando empieza la última tenida... ...de esta gentuza... ...hasta mañana a las 10... ...está previsto... ...pues comentaremos... ...conforme vaya pasando... ...no sé... ...por si le da una alferecía... ...o tiene un ataque epiléptico... ...la forca de él... ...lo podemos celebrar... ...en vivo y en directo... ...muy bien... ...venga muchas gracias... ...un abrazo... ...bueno lo fundamental... ...vamos a resumirles... ...¿qué va a hacer el gobierno... ...Rosana... ...Mariano Rajoy... ...ha estado en las últimas horas... ...en permanente contacto con el Rey... ...con Pedro Sánchez y con Rivera... ...con estos dos últimos... ...se va a reunir hoy por separado... ...con el primero de ellos a las 12 y media... ...con Rivera lo hará a las 5 de la tarde... ...a primera hora de la mañana... ...va a ordenar presentar ante el Tribunal Constitucional... ...el recurso que anule la ley del referéndum... ...una vez que el Consejo de Estado... ...remita ese dictamen urgente... ...solicitado por el gobierno... ...se va a convocar el Consejo de Ministros... ...escuchamos las valoraciones... ...que hacían tras el Pleno... ...Sáen de Santa María... ...el socialista José Luis Avalos Rivera... ...de Ciudadanos... ...e Irene Montero de Podemos... ...lo que hemos vivido... ...hoy... ...en Cataluña... ...es una patada a la democracia... ...una patada a los catalanes... ...a la decencia política... ...sabíamos que... ...eran capaces de muchas cosas... ...pero han demostrado sobre todo... ...que no tienen respeto... ...ni a Cataluña... ...ni a los catalanes... ...somos una oposición de Estado... ...así es que queremos decirle al gobierno... ...que cuenta con el apoyo... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...en la defensa del Estado de Derecho... ...esa es la certeza... ...que los socialistas... ...queremos trasladar hoy... ...no solo al gobierno... ...sino al conjunto de la ciudadanía... ...y muy especialmente también... ...a los ciudadanos... ...ciudadanas de Cataluña... ...hoy veo con tristeza... ...el espectáculo... ...y la mordaza... ...que los políticos separatistas... ...están colocando a la oposición democrática... ...a la mayoría de catalanes... ...no compartimos la hoja de ruta... ...del gobierno catalán... ...pero es evidente... ...que hace falta ya... ...que las instituciones de nuestro país... ...se pongan a dialogar... ...y a encontrar una solución... ...que permita que haya un referéndum pactado... ...y con garantías... ...para que los catalanes y las catalanas... ...se puedan expresar democráticamente. Y democráticamente... ...mírala... ...lleva un acelerón... ...como cuando acabaron... ...acamó el curso político... ...debe ser que todavía lo suyo... ...con coleta borroca va bien... ...pero la reunión con él... ...con el embajador de Irán... ...y con Rouris... ...el gran beneficiario... ...del monopolio de Mariano... ...en las televisiones... ...el multimillonario... ...islamo-catalanista... ...comunista... ...hispanofóbico... ...eso ha ido bien, ¿no? O sea, la reunión con John Keras... ...tú me haces vicepresidente... ...pero yo te doy la independencia... ...eso ha ido bien, ¿no? Bien y viena. Bueno, vamos a terminar... ...oyendo... ...los sonidos... ...de lo que fueron... ...los representantes... ...en lo que fue... ...una sesión... ...de un abierto golpe de Estado... ...esto no es una patada a la democracia... ...esta es... ...una secuencia más... ...en la política de inacción... ...de los gobiernos... ...que ha tenido en los seis añazos... ...del mansazo de la Moncloa... ...su expresión más repugnante... ...y en esta señora... ...en esta ignorante... ...en esta analfabeta funcional... ...que tiene tres mil espías... ...a sus órdenes... ...y fue incapaz de saber... ...ni el horario... ...de la sesión del Parlamento de Cataluña... ...que aquello es la casa de Tocame Roque... ...no, esto no fue una patada a la democracia... ...esto es... ...el comienzo de la destrucción de España... ...y la señora presenta... ...un incidente de ejecución... ...de sentencia... ...ante el Tribunal Constitucional... ...vamos... ...es que veo al gordo y honqueras... ...que debe estar muerto de miedo... ...incidente de ejecución de sentencia y tal... ...bueno, así sonaban... ...los distintos líderes... ...en el Parlamento de Cataluña... ...en lo que repito... ...es un golpe de Estado. La proposición de ley... ...de referéndum de autodeterminación... ...quedó aprobada por 72... ...vots a favor... ...cap en contra... ...y 11 abstenciones. Lo hemos hecho al amparo de la legalidad... ...del Parlamento de Cataluña... ...que, a pesar de los intentos de pisarla... ...y de eliminar la soberanía... ...representa y representará al pueblo de Cataluña. Mi único compromiso será poner las urnas... ...pero las urnas, de verdad... ...las urnas con garantías... ...las urnas para unas elecciones. Ustedes son los responsables... ...de la peor crisis institucional... ...que vive Cataluña y España... ...en los últimos 36 años. Y se ponga como se ponga... ...en este proceso no tiene amparo legal. Y ustedes no han parado de engañar... ...ni en eso... ...y en todo lo que tiene que ver con Cataluña. Si de verdad les preocupa la unidad de España... ...miren de cara a la sociedad catalana. Bien, a las siete y media... ...vamos a hacer una pausa... ...enseguida les contamos cómo está el tráfico... ...hablaremos con Pablo Montesinos... ...para ver qué se le ocurre... ...a Bolita de Azufo y Bolita de Sebo... ...porque aquí estamos ante un gobierno... ...que lleva sin gobernar seis años. Seis años. Vamos a ver si Pablo nos confirma... ...que esperan a que se produzca el referéndum... ...porque les parece poco lo de ayer... ...para entonces... ...para entonces... ...seguir sin hacer nada, naturalmente. Pero bueno... ...por de pronto... ...una pausa muy breve... ...y enseguida les contamos cómo está el tráfico... ...y luego cómo está la vergüenza nacional. Es la mañana. Es Radio. Seguimos en la mañana... ...seguimos en Es Radio... ...en este día... ...que es el día después... ...pero es el día antes... ...el día después... ...de una jornada más de humillación... ...de España... ...en la que naturalmente... ...se liquidó una parte de España... ...que es la autonomía de Cataluña... ...que sólo existe... ...como parte de España... ...y que depende... ...de la Constitución Española... ...toda la legalidad... ...todos los sueldos que cobran... ...los que dieron ayer el golpe de Estado... ...con el dinero que nos roba... ...el Murciégalo Montoro... ...todos... ...dependen de la legalidad española... ...sin la legalidad española... ...que es la que le permite a Montoro robarnos... ...no cobraría nadie... ...pero gracias a la cobardía... ...de este gobierno infecto... ...estos que dieron ayer el golpe de Estado... ...esta gentuza... ...esta llevan cobrando años... ...de nuestro dinero... ...porque encima están quebrados... ...de nuestro dinero... ...porque el gobierno iba a pactar... ...a dialogar... ...abrió despacho... ...Sórea Sánchez de Santa María... ...y ayer dijo que le habían dado... ...una patada a la democracia... ...en fin... ...siempre hemos dicho que no... ...aparte de la opinión... ...que nos merezca el gobierno... ...que oscila entre lo repugnante... ...y lo ridículo... ...digo lo que nos parece... ...repugnante su actuación... ...ridícula... ...su sintaxis... ...porque no se dice abochornante... ...se dice abochornoso... ...en fin... ...tenerle que decir esto... ...a una señora de Valladolid... ...tiene delito... ...pero bueno... ...si el gobierno defiende a España... ...defenderemos al gobierno... ...y si no la defiende... ...nos acordaremos... ...no del gobierno... ...del gobierno... ...y de su madre... ...pero hoy es un día... ...muy importante... ...porque hoy... ...el gobierno tiene... ...además... ...como la oposición... ...que no ha hecho nada... ...Ciudadanos... ...ha perdido la gran ocasión... ...de convertirse... ...en la vanguardia... ...de la defensa de España... ...esperando unas elecciones... ...no sé muy bien qué... ...tan... ...nada... ...a tener escaños... ...y cosas así... ...no se dan cuenta... ...que es que se ha acabado esto... ...que esto se acaba... ...el PSOE... ...parece... ...que está desactivado... ...en su estupidez plurinacional... ...así que todo depende hoy... ...de lo que haga... ...el gobierno... ...y el PP... ...valga la redundancia... ...porque los dos son extensiones... ...de Mariano Rajoy... ...y el que sabe... ...cómo funciona eso por dentro... ...es Pablo Montesinos... ...Pablo, muy buenos días... ...¿qué tal Federico... ...cómo estáis... ...buenos días... ...pues... ...a ver... ...qué va... ...qué va a hacer hoy... ...el gobierno... ...o sea... ...Mariano... ...y sus extensiones... ...físicas y políticas... ...sí... ...bueno... ...y una jornada intensa... ...en el Palacio de la Moncloa... ...a lo largo... ...de este jueves... ...ayer... ...el gobierno constataba... ...como bien decías... ...el fin de la democracia... ...en el Parlamento catalán... ...y su primera respuesta... ...fue interponer... ...ese incidente... ...de ejecución de sentencia... ...ante el Tribunal Constitucional... ...ponía la vicepresidenta... ...Soraya Sáez de Santa María... ...el foco en Carmen Forcadell... ...ayer fue Soraya Sáez de Santa María... ...la única representante... ...del Ejecutivo... ...que dio la cara... ...ante los medios de comunicación... ...y esa declaración pasadas... ...las dos de la tarde... ...ella acaparó todos los focos... ...hoy parece que la cosa... ...va a ser distinta... ...a lo largo de la tarde de ayer... ...Mariano Rajoy... ...mantuvo sendas... ...conversaciones telefónicas... ...con Albert Rivera... ...y con Pedro Sánchez... ...fueron unas conversaciones largas... ...en las que según el Palacio de la Moncloa... ...sus interlocutores... ...volvieron a mostrarle su apoyo... ...y confiaron en la estrategia del gobierno... ...es decir, defendieron... ...la respuesta que ayer se dio... ...por parte del Palacio de la Moncloa... ...tanto Sánchez... ...como Rivera... ...o sea, perdona Pablo... ...la respuesta que fue... ...presentar un incidente... ...de ejecución de sentencia... ...ante el Tribunal Constitucional... ...que no pudo contestar... ...porque a las dos se fueron a comer... ...¿no?... ...incidente de ejecución... ...de sentencia del Tribunal Constitucional... ...por eso temblaba Carmen Forcadell... ...estaba temblando... ...un incidente de ejecución de sentencia... ...ante el Constitucional... ...que a las dos se fue a comer... ...y hoy pues a lo mejor aparecerá por allí... ...decían en el Palacio de la Moncloa... ...que era la respuesta más eficaz... ...cabeza fría... ...era la respuesta que daban... ...los asesores del Ejecutivo... ...y hoy tenemos... ...como digo... ...una jornada muy intensa... ...en el Palacio de la Moncloa... ...te cuento si... ...si te parece... ...la agenda que tenemos ahora mismo... ...públicamente... ...estoy leyendo... ...esa agenda del presidente del Gobierno... ...a las diez de la mañana... ...el presidente de Rajoy recibe... ...en el Complejo de la Moncloa... ...al presidente de la Generalitat Valenciana... ...a las doce y media... ...recibe en el Complejo de la Moncloa... ...al secretario general del Partido Socialista... ...son actos con cobertura gráfica... ...y a última hora de la noche... ...ya nos informaron que también... ...a las cinco de la tarde... ...y con cobertura gráfica... ...a quien recibirá es... ...Albert Rivera... ...el líder de Ciudadanos... ...entre medias... Perdona Pablo... ...perdona... ...me has dicho que la primera reunión de hoy... ...es con Chimo Puig... ...que gobierna con Podemos... ...los que ayer se abstuvieron... ...los que gobierna con los separatistas... ...catalanes en Valencia... ...según la agenda oficial... ...7 de septiembre de 2017... ...presidente del Gobierno... ...diez de la mañana... ...reciben al Complejo de la Moncloa... ...al presidente de la Generalitat... ...nada más adecuado, claro... ...no está en esa agenda oficial... ...en esa agenda pública... ...que como digo... ...estoy leyendo en estos momentos... ...que tengo en las pantallas... ...el Consejo de Ministros... ...extraordinario... ...pero... ...ayer los asesores... ...del Gobierno... ...daban por... ...seguro que mañana... ...sí se iba a celebrar... ...ese Consejo de Ministros... ...¿por qué? ...porque ayer... ...a última hora de la tarde-noche... ...ya Mariano Rajoy... ...también dio orden al Consejo de Estado... ...para que elaborara ese informe urgente... ...que avale... ...la presentación de un recurso... ...ante el Tribunal Constitucional... ...el Consejo de Estado ya tenía prácticamente... ...elaborado ese informe... ...hoy se le entregará... ...y se celebrará... ...ese Consejo de Ministros... ...ayer contábamos... ...creo que contábamos... ...en tu programa... ...que tenían... ...los ministros... ...la orden de que... ...en menos de media hora... ...puedan llegar al Palacio de la Moncloa... ...una vez se les convoque al Consejo de Ministros... ...los ministros... ...confirman que siguen manteniendo... ...esa orden... ...esa alerta de llegar al Consejo de Ministros... ...al Palacio de la Moncloa... ...en cuanto se les requiera... ...en Moncloa... ...no descartan... ...que hoy sí... ...el presidente del gobierno... ...no sabemos... ...en qué momento... ...de esa apretada agenda... ...de Consejo de Ministros... ...de las reuniones con Sánchez y Rivera... ...Rajoy... ...pudiera hacer... ...una declaración... ...ante los españoles... ...sólo una cuestión Pablo... ...Soraya Sen de Santa María... ...que es la que preside el CNI... ...3.000 agentes... ...que es la que dirige las televisiones... ...que es la que mantiene con vida... ...todo el imperio prisaico... ...la cadena a ser, etcétera... ...hizo ayer una aparición... ...en la que aparte de demostrar... ...que a pesar de nacer en Valladolid... ...no sabe español... ...cosa que ya sospechábamos... ...pero no dijo nada... ...de lo que ha sido la política... ...que ella... ...ha venido sosteniendo... ...de que el diálogo... ...el diálogo... ...recordemos esa foto suya... ...con Jonqueras... ...masajeándole el cartílago... ...y ella licuándose... ...ante la presión de los dedos gordezuelos... ...a modo de salchichas... ...que tiene el tío de la Esquerra... ...pero en el diario ABC... ...que sintoniza más... ...digamos con Cospedal... ...ayer se publicaba un editorial... ...que decía... ...a España no se la defiende con palabras... ...es decir... ...que dentro... ...como es lógico... ...la situación de... ...de extrema gravedad... ...hay diferencias... ...aunque todos digan... ...viva Mariano... ...Mariano es nuestro padre... ...y nuestro abuelo... ...y nuestro hijo... ...y nuestro botijo... ...pero lo cierto es que hay... ...dos líneas naturales... ...a la hora de actuar... ...seguir... ...presentando incidentes... ...de ejecución de sentencia... ...en plan leguleyo... ...como Soraya... ...o bien... ...lo que se ve que es la línea de Cospedal... ...y de otra parte del partido... ...que piensan... ...que así no hacemos nada... ...eso cómo se ve... ...sí, vamos a ver... ...es cierto que en el Partido Popular... ...han existido... ...algunas voces... ...también en el... ...en el... ...en el seno del Ejecutivo... ...que apuntan a que... ...llegados a este extremo... ...es necesario... ...no sólo acudir a la vía judicial... ...también... ...dar una respuesta política... ...a la situación que se está... ...viviendo en Cataluña... ...la vicepresidenta... ...ya no citó... ...ni la Ley de Seguridad Nacional... ...ni el artículo 155... ...no, nada, nada, nada... ...esto es cierto... ...pero también es verdad... ...que lo que sugieren... ...yo creo que te lo comentaba ayer... ...en algunos sectores... ...de algunos ministerios... ...muy concretos... ...especificaba esto... ...de ministerios muy concretos... ...que ya se está hablando... ...con Pedro Sánchez... ...y con Albert Rivera... ...por parte de Mariano Rajoy... ...ya se está hablando... ...sobre la respuesta... ...que habrá que dar... ...en el momento... ...en el que... ...los integrantes del gobierno catalán... ...desacaten el mandato... ...del Tribunal Constitucional... ...cosa que en el Palacio de la Moncloa... ...dan prácticamente por descontado... ...en el momento de ese desacato... ...el objetivo pasaría... ...según un sector... ...de ese gobierno... ...por evitar... ...que en el día del referéndum... ...del 1 de octubre... ...las urnas... ...lleguen... ...a instalarse... ...los colegios electorales... ...es lo que está contando... ...una parte del gobierno... ...que no... ...que el gobierno catalán... ...no logre instalar... ...o sea que... ...pero según tengo entendido Pablo... ...no sé si lo llegaste a comentar ayer... ...pero ayer... ...se filtraban cosas... ...se filtró la foto célebre... ...en que los mozos... ...quitan las urnas... ...en el referéndum anterior... ...que de todas formas... ...se celebró... ...es decir... ...estos tíos... ...me refiero a la mayoría... ...me refiero a los de los incidentes... ...de ejecución de sentencia... ...y tal y cual... ...no estarán pensando en actuar... ...después del referéndum... ...que no tendrá validez legal... ...como ya hicieron... ...hace dos años... ...porque tú me hablas de un sector... ...que adivino... ...que es interior y defensa... ...básicamente... ...pero... ...pero el otro sector... ...el que apareció ayer... ...sin decir... ...hemos metido la pata... ...durante seis años... ...esos están... ...en que... ...como no vale judicialmente... ...eso no vale... ...bueno vamos a ver... ...eh... ...claro... ...al final aquí hablamos... ...en lo que te dicen fuentes... ...eh... ...de un ministerio... ...de lo que te dicen... ...algunos dirigentes... ...en los pasillos... ...porque realmente... ...el presidente del gobierno... ...y mira que lo hemos preguntado... ...en los últimos días... ...en las últimas semanas... ...no nos aclara en ningún momento... ...cuál va a ser la estrategia... ...eh... ...del gobierno... ...lo único es que... ...en los últimos días... ...sí que se sugiere... ...que Mariano Rajoy... ...ya está hablando... ...con Sánchez... ...y con Rivera... ...de esa... ...respuesta... ...que tendrán que dar... ...en el momento del desacato... ...eh... ...por parte del gobierno catalán... ...a las sentencias... ...del Tribunal Constitucional... ...y esa respuesta... ...eh... ...si nos ceñimos... ...a las palabras del propio Mariano Rajoy... ...prometiendo... ...un día sí... ...otro también... ...que no se celebrará el referéndum... ...según esos ministerios... ...pasaría... ...porque las urnas... ...nunca llegaran... ...a eh... ...los colegios electorales... ...por impedir... ...esa llegada a las urnas... ...es verdad también... ...que... ...si algo quiso dejar claro ayer... ...la vicepresidenta Soraya... ...es de Santa María... ...es que todavía sigue siendo... ...un eh... ...personaje... ...del gobierno clave... ...en la estrategia... ...eh... ...con respecto a Cataluña... ...pues fue ella... ...quien puso voz... ...a la respuesta... ...eh... ...gubernamental... ...después mantuvo... ...una conversación informal... ...eh... ...con los periodistas... ...donde habló de la interlocución... ...con el Partido Socialista... ...con Ciudadanos... ...pero insisto... ...ella... ...la vicepresidenta Soraya... ...es de Santa María... ...sigue teniendo... ...un papel... ...muy importante... ...en la estrategia... ...con respecto a Cataluña... ...y fue ella... ...quien ayer mantuvo... ...eh... ...prácticamente... ...todo el día... ...una interlocución... ...con Mariano Rajoy... ...y mantuvo reuniones... ...con... ...con el presidente... ...ya en el seno del Palacio de la Moncloa... ...pues eh... ...muchas gracias Pablo Montesinos... ...por este día a día... ...te lo vamos contando... ...muy bien... ...por esta agenda extraordinaria... ...que inicie... ...se inicia no... ...con la reunión de la Junta de Seguridad Nacional... ...no con la convocatoria... ...de la cúpula del ejército... ...no con la... ...la llamada... ...para coordinar esfuerzos... ...a la policía... ...a la Guardia Civil y al ejército... ...no por la llamada... ...al Consejo del Poder Judicial... ...decir vamos a ver... ...señores de las taifas judiciales... ...que tenemos un golpe de Estado... ...no... ...recibe a Chimo Puig... ...no sabemos con peluca de qué color... ...recibe a Chimo Puig... ...que gobierna con los separatistas... ...y con la izquierda... ...o sea... ...este es la primera iniciativa... ...de este gobierno de bolita de azufre... ...y bola de sebo... ...estamos... ...vamos buenos... ...vamos con la prensa económica... ...con la caixa... ...es... ...la mañana de Federico... ...es Radio... ...Luis Fernando Quintero... ...muy buenos días... ...buenos días Federico... ...bueno en la prensa económica... ...veo hasta expansión... ...que se ha enterado... ...golpe a la democracia... ...golpe a la democracia... ...hay que decir... ...que hoy todos los periódicos económicos... ...llevan este asunto... ...además también a sus editoriales... ...en expansión hablan de unidad... ...frente al desafío separatista... ...dicen que la respuesta del gobierno... ...no puede limitarse el ámbito legal... ...pero de toda la prensa... ...me llama la atención en cinco días... ...hablan también de golpe a la legalidad... ...pero en el editorial dice... ...que lo que los empresarios piden... ...es que el diálogo vuelva a ser posible... ...y que la clase política resuelva... ...los problemas en vez de crearlos... ...¿se lo piden a los Reyes Magos... ...o solo a Juan Luis Cebrián? ...además es un ejercicio muy curioso... ...porque a través del problema económico... ...derivado de la crisis en Cataluña... ...señalan a los empresarios... ...como los hacedores de la opinión de su editorial... ...entonces... ...sí, sí, es decir... ...no somos nosotros... ...que somos unas ratitas... ...no, no, no... ...lo que los empresarios quieren es más diálogo... ...pero vamos a ver... ...¿tú te acuerdas de aquella imagen estupenda... ...cuando presentan el País.cat... ...que al fin y al cabo son los jefes... ...con Sánchez y Azufre... ...o sea, allí... ...mientras Cebrián... ...en una especie de grotesco valenciano... ...mal hablado... ...presenta el diálogo... ...como el futuro... ...es decir, lleva tres años... ...trincando dinero de Madrid... ...y de Barcelona... ...el imperio este de Prisaico... ...por cierto, parece que... ...han encontrado otro pardillo para Santillana... ...había ya rumores... ...lo cual significa que Cebrián seguiría... ...un año o dos más... ...sí, parece que quieren aliviarse con la venta de Santillana... ...cocando Santillana... ...que en su día fue uno de los... ...pues valía 5.000 millones... ...dicen que a lo mejor ahora conseguiría 1.200 por él... ...si cobra 1.000 sería mucho... ...pero suficiente para que éste tirase un año más... ...y Cebrián seguiría como presidente... ...hombre, pero vamos... ...no te quepa ninguna duda... ...antes caerá Mariano... ...que Cebrián... ...ya sabes que en cinco días creen que... ...entre tres y ocho años... ...no... ...para los ejecutivos no hay que estar más tiempo... ...bueno, no, no... ...pero Cebrián es entre tres y ocho lustros... ...echo por cinco, cuarenta... ...bueno, está por ahí ya... ...está cerca... ...bueno, pues nada... ...lo seguiremos con interés... ...eh... ...en los deportes no nos movemos de Cataluña... ...porque hay que recordar... ...que el... ...el verdadero movimiento... ...antinacional español... ...y nacionalista, separatista... ...en Cataluña... ...lo ha protagonizado el Barça... ...en los últimos diez años... ...sí, sí... ...conviene recordarlo, ¿eh?... ...con Piqué, Guardiola a la cabeza... ...estos majaderos que dicen... ...que no hay que pitar a Piqué en el Bernabéu... ...no, a Piqué no hay que pitarlo... ...no hay que dejarle entrar... ...este sindicato de intereses... ...que son los tíos de la selección mal llamada española... ...la Roja, la de Villartegui... ...el que defiende los delitos... ...cometidos en la Federación Española de Fútbol... ...por Villar y sus amigachos... ...hay que recordar que estos son... ...los que han protagonizado... ...en primera persona... ...los ataques contra España... ...durante años... ...bueno, pues parece que ese tingladillo... ...sin necesidad de la Guardia Civil... ...se le está viniendo abajo a Bertomeu... ...que es el nuevo Gaspard... ...sí... ...vamos a acercarnos porque... ...hay noticias al respecto... ...el futbolista más querido de España... ...que increíblemente está allí... ...perdiendo dinero, por cierto... ...en sus bodegas... ...en Cataluña... ...pues parece que no... ...no ve clara su continuidad... ...no... ...iniesta de mi vida no... ...iniesta de mi vida... ...puede ser de tu vida... ...porque de la de Bertomeu... ...me parece... ...no sé... ...a ver, lo que nos cuente... ...Vicente Aspitarte. Ganar una vez es un éxito... ...dos, un logro... ...y tres, una trayectoria... ...por tercer año consecutivo... ...Euromoney ha elegido a CaixaBank... ...como la mejor entidad de banca privada en España... ...todo gracias a su asesoramiento experto... ...y capacidad de innovación... ...CaixaBank, banca privada... ...mejor banca privada en España. Es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos. Vicente Aspitarte. Buenos días, Federico. ¿Qué está pasando con Bertomeu, el nuevo Asparto? Yo no sé quién caerá antes... ...si Mariano o Cebrián... ...pero el que tengo claro que va a caer en breve... ...ya va a ser Josep María Bartomeu... ...después del último clavo que clavó ayer... ...el gran capitán del FC Barcelona en estos momentos... ...Andrés Iniesta... ...se había lanzado, se había tirado el farol... ...el presidente del FC Barcelona... ...diciendo que ya había acuerdo por la renovación... También lo dijo de Neymar... ...y lo dijo de Messi... De Neymar se había ido... De Neymar recuerda que sí lo hubo... ...porque pretenden trincar la prima de renovación... ...los Neymar. Porque firmó papá. Pero no le dijeron cuánto tenía que cumplir del contrato... ...ni el 50% ni el 70% con un día era válido... ...26 millones. Bueno, pues el caso es que... ...se marcó el farol de que había acuerdo de renovación... ...se estaba trabajando una renovación... ...no solamente para que siguiera como jugador... ...sino para que a la larga se quedara dentro de la estructura del club... ...y claro... ...ayer cuando llega de esos partidos con la selección Iniesta... ...al aeropuerto del Prat... ...le dicen... ...oye, ¿hay acuerdo de renovación, no? Y el tajante dice... ...no. Bueno, hay que decir otra cosa... ...que sin ser de Albacete... ...ni perder dinero con las bodegas... ...ni haber perdido las facultades que en su día tuvo, etcétera... ...es que... ...¿quién quiere jugar en el futuro... ...en ese club... ...cuyo futuro como el de Cataluña... ...está absolutamente en el aire? Ayer vi unas declaraciones de un merluzo... ...que decía que el Barça... ...podrá elegir... ...la liga donde juegue... ...y salió Tebas diciendo... ...¿cómo? ...el único equipo... ...en el que puede jugar... ...en la liga española... ...es en la Andorra... ...nadie más... ...y por supuesto que no jugará el Barça... ...ni aquí ni en ningún sitio... ...o sea... ...porque... ...yo no sé que se han creído todos... ...bueno, se han creído su propia propaganda... ...es importante que entiendan eso... ...que el Barça no podrá estar en la liga... ...yo soy Messi... ...y en estos momentos digo... ...oye... ...eh... ...cómo le dicen... ...Ney... ...a Neymar... ...sí... ...y si... ...y si nos vamos juntos... ...bueno, ese es el motivo por el que... ...Messi tampoco ha firmado... ...ese es el motivo por el que Messi tiene una cláusula de 300 millones... ...por tener una vía de escape... ...por la que poder marcharse cuando quiera marcharse... ...pero podría poner un incidente de ejecución de contrato... ...porque claro, ante un golpe de Estado en un país que deja de existir... ...que ya no sabe cuál es su garantía jurídica... ...cualquier tribunal le aceptaría... ...desde luego la situación del presidente del Barça... ...como diría una amiga tuya es... ...abochornante... ...abochornante, sí... ...qué amigos somos... ...no sabes cómo... ...como decía... ...de la morena... ...no es lo mismo de la morena... ...no está igual, no es el que era... ...ya hizo las paces con José María García... ...si es que ya no somos nada... ...buenos amigos ahora... ...ves la decadencia de Occidente... ...bueno, vamos a ver... ...qué tenemos en Movistar Rubén... ...pues tenemos el último gran slam de la temporada... ...que se sigue jugando en exclusiva... ...en Eurosport 1 y 2 en Movistar Plus... ...una oportunidad única de disfrutar... ...con el juego de las mejores raquetas del circuito... ...un US Open marcado con un nombre propio... ...Pablo Carreño... ...que está muy en forma... ...y que se encuentra ya en la parte del cuadro más favorable... ...ya ha conseguido llegar a la semifinal de mañana... ...así que hay que verlo... ...Movistar Plus... ...expertos en deporte... ...bueno, entonces, ¿qué juegan? ¿Quedan Carreño y Nadal? Carreño por un lado del cuadro... ...Nadal que se enfrenta del Potro... ...que acaba de eliminar a Federer... ...¿qué me dices? ...sí, así que vamos a ver... ...si pudiéramos tener una final española... ...Poto es un enemigo difícil... ...pero no, inasequible... ...ya en cuartos enfermo... ...consiguió remontar... ...y ha ganado ahora a... ...ayer creo que Nadal estaba como una criatura... ...parecía Carreño... ...parecía con 12 años... ...y Garbini asegura el número uno del mundo... ...ya, porque perdió la... ...que le podía quitar la cosa... ...exacto... ...mira que, hombre... ...una final Nadal Carreño sería potenciosa... ...en el US Open... ...y además los dos con la bandera española... ...y además lo veremos en Movistar... ...muy bien... ...en Movistar que estamos nosotros... ...en la 125... ...eso es lo fundamental... ...ahí seguimos... ...vamos a hacer una pausa... ...noticias de cercanía... ...con las últimas mamarrachadas... ...en ayuntamientos... ...y comunidades autónomas... ...podemitas... ...que son casi todas... ...conviene recordarlo... ...gracias a las derrotas electorales del PP... ...y sobre todo a que el PSOE... ...ha entregado el poder a los de Podemos... ...ayer tuvo una... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...una fina... ...con la punta a pie... ...haciendo como que critica a Carmena... ...mientras la sostiene... ...pero en fin... ...vamos a contárselo... ...es... ...es... ...radio...